...unas cuantas. Bueno, finalmente, la nena de Pampita fue de cáncer. Ella quería que no sea de Leo. Lo charlamos un día. ¿Esto es verdad lo que está diciendo? Sí. Pero está al límite. Por eso anoche salió a caminar y dijo hasta que no nace, no paro. Yo la comprendo. Yo que soy de Leo, la comprendo. Porque cómo son las de Leo. No, es tremendo. Tienen mucho carácter. Carolina me decía, vamos a chocar, porque yo tengo mucho carácter. Arrogantes, creídas. Tenemos unas cuantas. No quería una hija arrogante, creída, ni nada. Moria, Moria también es leonina. Por eso. Y vos que sabés tanto de signos, ¿qué le contestabas en esta conversación? Y que cáncer, que es mi signo, es el mejor. Así que. Era divino. Era perfecto. Bienvenides, se van a llevar bien, van a convivir bien. No, tenía miedo con eso. Mirá, pensaba pensando. Cáncer es la estabilidad. 15 años adelante. Cáncer es la estabilidad, es la familia, es la chila, es como todos juntos. Es lindo. Sí, no le hagamos mala prensa a Leo. Se van a llevar bien. No, no, pero Leo somos un desastre. No, yo sé que son bravos. Y aparte se crean el rey del universo. El chino, mi hijo, es de Leo y es el único que me hace frente así de una manera que vos decís... Ya lo vimos, ya lo vimos.